que Felipe II estimuló a la vez la escuela pictórica española y sus descendientes para que protegieran a los pintores, destacando Felipe IV, que no sólo supo conseguir lo mejor que había en el pasado de su tiempo, sino que compró más cristianos y veroleses para el trato. Entre los retratos de Felipe II que se conservan, podemos decir que el diálogo de Coello es el que mejor nos muestra la estampa del rey serio, prudente, quizá meditado un poco cercano, vestido, vestiendo su uniforme militar, muy parecido es el de Felipe en ese eterno oscuro que centra la imagen del rostro grave del rey y que atribuido al propio Coello, hasta hace poco se sabe ahora que es obra de la pintora de cámara, un sofonismo a mi sola discípula de Coello, otra innovación por tanto real, añadiendo a la corte no ya un pintor de cámara, sino una pintora que además actuaba, en este caso como daba de compañía de la reina Isabel. Bueno, no me quiero detener, era algo que yo creo que podemos comentar en la mesa redonda de esta tarde, porque en el fondo Antonio, este amor, esta vinculación estrecha del rey con la pintura, yo creo que también es el procedente de su vinculación, con lo que podríamos interpretar desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? De hecho, tanto el director de fotografía, Carlos Suárez, como el figurinista, se ha pasado en los cuadros, en el directo de fotografía, tuvimos una recogración somaticiana, y sin embargo el figurinista se ha pasado más en Sánchez Coello. Ah, dame. Bien, voy concluyendo. En esta perspectiva que he intentado trazar de un rey profundamente católico, al que le toca reinar en un momento en el que su religión se ve atacada por anticanos y protestantes, o mejor podemos entender la forma de actuar de Felipe II, es intentar entenderlo en su momento, intentar situarlo en su momento histórico. Así, su mirada hacia el otro lado del Atlántico es la principal empresa de España, pero también su obra evangelizadora ante Dios, y sin duda también el desgaste para mantener a Flandes en el rato católico, e intentarlo en la realidad de lo posible con Francia e Inglaterra con distinta suerte. Sin duda, todas estas acciones influyeron en la vida de este rey castellano, que en las horas de meditación que dedicaba a los asuntos de Estado, tenía siempre presente su obligación. Así fue el rey Felipe II, y volviendo a nuestra ciudad que tanto le debe, quedan aún más de 400 años después de su muerte, muchas cosas que debemos al rey que decidió que fuese la capital de sus reyes. Por eso, hay tradiciones de la capital que son de aparte de nosotros, como ya he indicado y que obliga el Ayuntamiento de Madrid a realizar gratas funciones al servicio del Estado, como sede de embajadas y organismos internacionales, como anfitrión de los líderes mundiales, como sede de acontecimientos del Estado, algunos de los cuales tan vistosos como son la entrega de cartas credenciales de los embajadores a su majestad el rey en el Palacio Real. Felipe II cambió el destino de nuestra villa, y casi podemos decir, permitidme con cierta ironía, que nos ha costado estos cuatro siglos adaptarnos a ello. El rey humano a principios de este siglo nos describía a Folín como un poblachón manchego y hasta Facumbral nos iría recordando el año pasado en una de sus últimas columnas antes de su fallecimiento. Porque si algo cambió la decisión del rey, fue el carácter de Madrid desde entonces, a pesar de las casas de Malicia, una ciudad acostumbrada a recibir como madrileños a cuantos han querido serlo, a cuantos han querido formar parte de este protagonista colectivo de la vida de España. Los reales sitios que él disfrutó, el Pardo, el Balsahí, el Aranjuel y el Escorial, están disponibles para todos nosotros, junto a los palacios, que luego se fueron construyendo para que podamos revivir el directo de la historia de España y así conocernos un poco mejor a nosotros mismos, como pueblo. Ya hemos hablado del germen del Museo del Prado, de la Plaza Mayor y de la partida de la Calle Mayor, vía principal de ese Madrid de los Audeas, de los avances a la organización del Estado y también, aunque algo más tímidos, en la organización principal de Madrid. Hoy, cuatrocientos años después, Madrid sigue siendo la puerta de Sudamérica para Europa y de Europa para Sudamérica, canalizándose ese flujo hoy a través del aeropuerto de Barajas y de las más importantes versiones que cruzan el Atlántico a través de Madrid. También heredamos de Rey Felipe esa manera de crecer un tanto anártica de Madrid, lo que aún hoy no hemos corregido del todo y que mezcla tradición y modernidad en el uso de espacios. O la ciudad en la que confluyeron los más diversos oficios y todas las tendencias de la cultura y por eso aún creadora de gastronomía, diseño o modas. Madrid es el lugar donde suceden algunas de las grandes obras de nuestra literatura y donde se sigue creando esta, es hogar de las mayores pinacotecas del mundo, de las mayores pinacotecas del mundo, y siguen surgiendo nuevos valores pictóricos. Madrid, consciente de su pasado, mira al futuro con nuevos retos como el de su vocación olímpica, una ciudad cosmopolita pero integradora. Un pueblo alchón manchego convertido en capital, cuyo principal activo, por importante que sea su legado cultural y arquitectónico, es la gente, que llega a todos los lugares de España y del mundo para ser parte del protagonista colectivo más importante del resto de España, que cada día se sigue escribiendo, para ser parte de un lugar donde siempre está pasando algo y hay una oportunidad por descubrir. Un lugar que es de todos y del que todos nos sentimos un poco dueños, porque Felipe II se lo ofreció, quizás sin saberlo, al mundo con su decisión en 1561. Muchas gracias. 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 y Laserizaba Toledo Ana Sevilla y Alcalá de Henares o analizaba la propia Valle de dropiz. Valladoliz estaba demasiado al norte. en su posición geográfica no la favorecía. y no olvidemos que Felipe nace valladoliz. eh Alcalá de Henares tenía una incipiente universidad, tenía una importante formación en aquella época, Stephen, Almas aproximadamente. ¿Por qué es Madrid? ¿Por qué no es Toledo? Que parecía lo más lógico. Toledo había sido, descartando a Ávila y Segovia ya en los tercer o cuarto plano. ¿Por qué Toledo no lo es? ¿Por qué lo es Madrid? Y yo creo que aquí influyó definitivamente el hecho de que no estuviese, mejor dicho, que en Toledo estuviese en la sede de la zona municipal privada y evidentemente Felipe quería construir la capitalidad lejos de la iglesia. Estamos hablando de un monarca profundamente católico. Un monarca en el que nadie discutiría sus profundas condiciones religiosas, que evidentemente desarrollaron una política de Estado que nos construyó lo que nos construyó en Francia. Pero yo creo que él tiene claro que si tiene que crear una corte y tiene que establecer una corte y tiene que abrigar una capital, él prefiere que una cierta distancia de la iglesia que otras cosas porque la iglesia en ese momento ya no solo tenía una influencia religiosa, sino evidentemente una influencia política, una influencia del punto de vista de la publicación, me influencia del punto de vista de los propios tributos que exigía a los súbditos. Por lo tanto yo creo que fue decisivo que en este caso Toledo fuese la sede de la zona municipal. Si no hubiese tenido Toledo la diferencia entre Toledo y Madrid no es tanta. Realmente probablemente hubiese sido Toledo la capital. Bueno, yo creo que en este caso, afortunadamente para la ciudad de Madrid, pues a notar por esa importante presencia que tenía Toledo como sede de la zona municipal no se permitió tener la capitalidad. También sin duda para Felipe II era ajeno a la ciudad de Madrid, él ya conocía la caza de Madrid, se alojaba en la caza de Madrid, Madrid contaba con una caza, los cazaderos reales estaban cerca, una de las grandes pasiones también de Felipe II es la caza. Yo creo que son muchos factores los que influyen, pero desde el punto de vista geopolítico yo creo que el más importante del sentido es que en Toledo estaba el carnal primado. Esto afortunadamente hace decidir que vamos a construir en Madrid que está cerca de la capitalidad de Toledo, creo, para unas lenguas de distancia lo suficiente como para que ese poder político emergente no estuviese condicionado por un poder político, o religioso en este caso más visiante como podría haber sido en Toledo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿En qué medida la actuación de lo que daba en Flandes proyectó una sombra negativa sobre el rey o en qué medida el que daba actuó con cierta autonomía más allá de las instrucciones de voluntad de él? ¿Para explicar el confusión más solidaria del rey o en qué medida el que daba? Bueno, esto me cuesta bastante complicada en la que los historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que siguiendo a Alejandro Andrés Álvarez, que para mí es el que ha hecho la biografía más elaborada, tanto del padre como del hijo, que por tanto también explica el comportamiento del hijo en función de un análisis exhaustivo de cómo era el padre, yo creo que hay un 50% de decisiones que toma el buque de Alba encomendándose a su criterio y un 50% de decisiones que en determinado momento toma Felipe Sánchez. No tanto en acción de apoyo a determinadas decisiones que toma el buque de Alba como evitando el que pudiese participar en esa toma de decisiones terceros. Felipe II, yo creo que es un rey claramente inteligente y astuto. Estamos hablando de un mundo en el siglo XVI en el que las comunicaciones eran lo que eran. Los correos reales tardaban a veces semanas en llegar a un sitio, en este caso a la corte, siempre condicionados evidentemente por los elementos amorcéricos. Por lo tanto, la toma de decisiones que hoy puede tener un presidente de gobierno no es la toma de decisiones que se podía tener en el siglo XVI. Y además estamos hablando de un imperio en el que nunca se podía usar. Por lo tanto, yo creo que en la política con respecto a Flandes hay muchos errores de decisiones personales del buque de Alba que no se toman con un consentimiento previo del rey Felipe II. Y hay decisiones que yo creo que a la retirada del buque de Alba a Madrid yo creo que hay muchos errores que Felipe II tomó. Probablemente por desconfianza hacia su propio hermano con la política que hubiese mantenido Juan de Austria o con respecto a determinadas decisiones que sus hermanas. También es importante estudiar la relación epistolar de Felipe II con sus hermanas hubiesen tenido. Yo creo que la política de las mujeres a Felipe II le dio un muy buen resultado. Cuando las que hicieron política fueron sus hijas o sus hermanas, les dio mejor resultado que la política de los hombres. Esto me puede parecer una guta, pero creo que se puede hacer mal. Yo creo que la política de sus hijas en sus alianzas mundiales y la política de sus hijas hecha en los reinos de las que estuvieron como consortes o las regencias que desempeñaron sus hermanas fueron políticamente más inteligentes que las decisiones de... y evidentemente el componente más militar como podría ser el buque de Alba o de un componente más romántico porque yo creo que a la hora de iniciar a la partida de Austria hay que también pensar en un componente del personaje. Hay que analizar un poco el personaje para saber cómo desarrollar sus actos. Por lo tanto, la respuesta es que como rey tenía la absoluta responsabilidad de lo que sucedía en sus dominios, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que tuvo un gran acierto cuando se rodeó de mujeres en la toma de decisiones o de cardenales como el que ha dado una rapera. Yo creo que fueron grandes hombres en el Estado y yo creo que, bueno, pues evidentemente el problema es que en Francia tampoco las cosas eran demasiado fáciles. Probablemente tampoco era fácil para el buque de Alba estar en Francia. Bueno, si no hay más preguntas, ya saben que a las cuatro y media tendremos una mesa redonda donde estará Miguel Ángel Llanueva, Juan Manuel, y se resumirá el señor Martínez Cano, director de la revista Bancarola. Muchas gracias por su trabajo. Gracias.